Camila Mileto es catedrática de universidad. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible de la UPV. Este año celebra el 11F con su hija Alba, de 16 años, y su sobrina Ruth, de 10. Así ve Ruth su trabajo. Yo creo que trabaja como si fuera una médica y atendiese a los enfermos, pero en vez de con personas lo hace con edificios. Y así percibe Alba a las científicas e investigadoras. Una persona muy inspiradora, la verdad, porque sobre todo imagino cómo ha sido el ser científica. Hace años, y lo que es ser científica ahora, y como el valor que ha adquirido la palabra hoy, el concepto de la ciencia, lo cual me motiva a buscar yo por mí misma. Chicas, vosotras sois el futuro. ¡Feliz 11F! ¡Gracias! ¡Será un интересно! Gracias por ver el video